Víctor el Venado Valiente Semana 2.2 Bienvenidos Víctor es un venado con la blanca A los venados también se les llama sierras Los venados viven en páramos, sabanas, bosques tropicales y coníferas de América Prefieren lugares semiabiertos que tengan arbustos y matorrales Acá cerca de Bogotá los encuentras en el Parque Nacional Chingazo Los venados también viven en manada La manada es un grupo de familias de venados Los bebés de estas familias se llaman cervatillos Un día Víctor vio algo extraño que ocurría en la plaza mayor de la ciudad Un viernes 20 de julio de 1810 En pleno día de mercado Y se acercó cuidadosamente para que nadie lo viera O su vida correría fin Y entonces vio que en una tienda a la esquina de la plaza estaban peleando por un florero Sí, por un florero Entonces dos hombres se asomaron a la puerta Gritando que el comerciante español no había querido prestar un florero Y que había dicho malas palabras contra los americanos Eso enojó mucho a los que estaban en la plaza Mientras empezaron a romper a pedradas todo a su alrededor Lo primero que se rompió fue el florero Víctor sintió miedo Y mientras miraba cómo salvar su vida para regresar al bosque Vio que una niña se soltaba de la mano a su mamá y caía al suelo Víctor se acercó prudentemente Y la ayudó a levantarse Permitió que subiera su lomo Y fueron a buscar a la mamá de la niña Todo esto con mucho cuidado Para que no lo viera Y lo quisieran cazar Finalmente encontraron a la mamá de la niña Y los dos agradecieron Que Víctor fuera muy valiente Y las hubiera ayudado Víctor se despidió de ellas Y mientras regresaba al bosque Vio que un señor muy elegante Al que todo el mundo llamaba Virrey Con mucho miedo Aceptaba generar una reunión Tiempo después En el bosque se supo que Gracias a esa reunión Y al suceso del florero Los españoles se habían ido de América Y así el pueblo colombiano era libre O bueno, por un tiempo Pero esa es otra historia Que te contaremos otro día En los montes potreros quebradas Mil conversas se dejan oír Por allá una mirilita Muy bien ¿Qué tal te pareció la historia? Espero que te haya gustado En este momento vamos a A dividir a partir de un poquito El título de nuestra lectura Del día de hoy Víctor, el venado, valiente Vamos a comenzar con la palabra Víctor La letra V Para poder decir la letra V O esta letra V Que suena muy parecido a la de ballena Esta es de vaso Y la diferencia está en que mordemos Con los dientes levemente El labio inferior ¿Listo? Por eso suena V Y suena diferente a V Porque V de ballena Unimos los labios Los dos labios Mientras que la V Mordemos un poquito Suavemente No nos vamos a morder Tan duro los labios Mordemos un poquito Con los dientes superiores El labio inferior Para sacar el sonido V ¿Listo? Acá vemos la letra V La mayúscula Que si se dan cuenta Ocupa dos cuadritos Y la minúscula Ocupa un solo cuadrito ¿Listo? Con V decimos Vaquero Violín Volcán Vaca Vela Vigilante Volcán Verduras Ventana Vestido Vaca Vaso Valija Velero Vasija La letra V Esa letra es con la que inicia mi nombre Vivian Vamos a hacer un pequeño juego Que es de Busca a mi pareja ¿Listo? Vamos a iniciar la actividad Entonces Vamos a intentar Destapar el Tres y el siete El tres nos dice la palabra Vino Vi No Y voy a destapar el siete Ay no No es un vino Vamos a ver el cinco y el seis Ay miren Acá aparece Vino Vino Pero me salió la palabra venado No me sirve Entonces no tengo una pareja Vamos a destapar el ocho y el doce Tengo Vaso Y Vaca ¿Será pareja? No No son pareja Miremos el tres Y el cinco Vino Vino Sí Con cuerda La jarrita de vino Con la palabra vino Muy bien Vamos a destapar el diez Y el once Valiente Venado No son la misma No corresponde el dibujo Con la palabra Vamos a destapar el nueve Y el doce Vaso Vaso Muy bien Tenemos otra pareja Vamos a destapar el ocho Y el cuatro Una vaca Muy bien Va Vaca Va Vaca Muy bien Vamos a destapar el siete Y el diez Valiente Valiente Muy bien Tenemos otra pareja Ya tenemos Una Dos Tres Y cuatro parejas Vamos a destapar el uno Y el dos Ay Qué coincidencia Me salió Vela 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 Y el seis Y el once Venado Venado La idea Es que en tu guía Hagas este jueguito Busca mi pareja Revuelvas bien las fichitas Y buscas la pareja Y buscas la pareja Muy bien Miren que el nombre de Víctor va con la primera letra V Vivian, mi nombre, también va con V ¿Listo? Víctor Víctor Vivian ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poquito sobre esa criaturita que nos mostraba el cuento El venado Venado El venado también se conoce como ciervo Es un animal vertebrado O sea que tiene columna vertebral y tiene esqueletos Es mamífero O sea nace del vientre de la mamá y toma leche materna Es herbívoro O sea solamente se come plantas y hierbas que hay a su alrededor Por eso se llama herbívoro Vive en manadas O sea vive con otros venados Los machos tienen astas que parecen cuernos y crecen cada año Esto que está aquí se llaman astas ¿Listo? Y está en peligro de extinción por el exceso de caso Porque su carne la consumen las personas Entonces realmente la mayor forma de poder ver a un animalito de estos es en los parques nacionales Que son pues resguardo de estos animalitos O sea que cerca de Bogotá se encuentran en el parque nacional Chingaza ¿Listo? El venado Venado Perfecto Miren que palabra tan curiosa Porque nos hablaba que Víctor era un venado valiente ¿Qué lo hizo valiente? Bueno primero que se asomó a mirar que había pasado en la plaza mayor Ese 20 de julio de 1810 Y nos contó la historia de lo que había visto Pero también hubo una cosa muy importante que hizo el venadito para ser valiente Fue salvar a una niña entre la multitud y ayudarla a llegar a donde su mamá Entonces vamos a ver que es eso de ser valiente Valentía Entonces valentía tiene que ver principalmente con no tanto no tener miedo Porque uno puede tener miedo, pero es luchar contra ese miedo Ser valiente corresponde a una persona que tiene valor o que se enfrenta con determinación a situaciones difíciles o arriesgadas Por ejemplo es admirable la valentía que muestran policías y bomberos y paramédicos quienes muchas veces arriesgan su propia vida por la vida de desconocidos Estamos viendo por ejemplo acá la imagen Parece un héroe, un médico que está luchando contra el COVID-19 La palabra de Dios nos dice que como hijos de Dios igualmente debemos ser valientes Pero ¿Cómo podemos ser valientes? Esa es una gran inquietud Entonces Realmente Es el cristiano de ser valiente como un león cuando se trata de su fe hacia Dios Cuando David se enfrentó a Goliat, él expresó esta confianza y que no tenía miedo Pues él sabía que Dios estaba con él al enfrentarse al enemigo Esta actitud de David es la misma que la del pequeño niño que tiene miedo de entrar a un cuarto oscuro Pero ese mismo niño solamente toma la mano de su padre Y todo ese miedo se ve inmediatamente Porque sabe que su padre está ahí Lo que vemos en todo esto es que Dios no dejará a sus hijos solos Que debemos ser valientes Porque Dios está siempre listo para pelear por nosotros Siempre quiere lo mejor para nosotros Debemos ser valientes para luchar contra las tentaciones La pereza, las drogas Ser valiente para realizar nuestros sueños Y tener un futuro prometedor Exitoso y feliz Nelson Mandela Que fue un personaje al que hablamos la semana pasada Que pues habló mucho sobre la paz Y sobre las buenas acciones Y las buenas actitudes que debemos tener con los demás Para lograr la paz Dijo esta frase muy bonita Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo Sino el triunfo sobre él El valiente no es el que no siente miedo Sino el que vence ese temor Sino el triunfo sobre él